Buenas tardes, estimados participantes de la Asignatura de Derecho Penal 2. Vamos a dar inicio pues a las unidades 3 y 4, que son los delitos contra la propiedad y los delitos contra la acosa pública. Bueno, me es grato pues saludarlos y estoy presta, como ya les he dicho en anteriores oportunidades, a que ustedes se puedan comunicar conmigo si tienen alguna duda o sugerencia e inquietud con respecto a la materia. Todavía no he iniciado el proceso de calificación, sin embargo pues estoy pendiente y atenta a ustedes. En cualquier momento inicio ese proceso para ver cómo están yendo en esas estrategias de validación, ¿no? De conocimiento en todo caso. La semana pasada vimos toda la parte de lo que son los libros, el Código Penal, la norma sustantiva penal por excelencia y definimos algunos tipos penales en particular con respecto a los delitos contra la persona. Explicaba la división del Código Penal, cómo están divididos sus títulos en los libros y hoy y vamos o estamos viendo lo que es la parte de los delitos contra la propiedad y la acosa pública. Iniciando ya en materia, vamos a tocar principalmente lo que indica el programa, que es los delitos de hurto establecidos como los delitos contra la propiedad en el título 10. Y iniciamos con lo que es el hurto simple. El hurto simple. Deben tener en esta materia a mano el Código Penal. Necesariamente vamos a hacer procesos de lectura porque ustedes tienen que extraer y verificar de ese tipo, de esa norma penal, cuál es el objeto jurídico, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido en todo caso y el verbo rector. Eso es necesario hacerlo en cada artículo o en el momento que ustedes estén estudiando e internalizando este tipo de actividades y de conocimientos y más del Código Penal puedan ubicar cuál es el verbo rector, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo. Iniciamos así con el artículo 451 del Código Penal venezolano, que es el hurto simple. Y me lo, me permito leerlo, dice, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de uno a cinco años. Si el valor de la cosa sustraída no pasara de una unidad tributaria, la pena será de prisión de tres meses a seis meses. ¿Cuál es el verbo rector? Apoderar o apoderamiento. Ese es el verbo rector o el accionar. Todo aquel que se apodere de un objeto mueble perteneciente a otro. El verbo rector en sintonía es esa palabra clave del apoderamiento, la sustracción de ese objeto mueble. ¿Cuál es el sujeto activo? Aquel que hace uso de esa acción o que se está apoderando de ese objeto mueble. Es de sujeto activo indiferente. No tiene que ser una persona con una cualidad específica para cometer ese delito de hurto, porque es un delito de hurto simple. Entonces, sujeto activo indiferente. Sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? La persona agredida o la víctima también es el sujeto pasivo, indiferente. Y el bien jurídico protegido es ese objeto mueble, la propiedad como tal. ¿Estamos claros con eso? ¿Con el hurto simple? Cualquier cosa ustedes me pueden ir manifestando. Y en la medida de lo posible, pues bueno, yo aclararé las dudas. Luego, ese artículo 451, pues tiene más cosas, ¿no? Tiene un parágrafo o un último, o el último aparte donde se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia o no aceptada por el copropietario, el asociado o coheredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa. Siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder, la cuantía del delito, se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. Sobre estos aspectos han habido muchas teorías, ¿no? En cuanto dice que cuando efectivamente se consuma el hecho delictivo. Unos autores dicen desde el momento que se sustrae, otros dicen desde el momento que salió del poder, desde la esfera del poder de la víctima, otros dicen desde el momento que solamente la toca. Bueno, hoy en día se maneja en el momento que se sustrae, o sea que yo como victimario o como agresor hago tenencia o poseo efectivamente esas cosas y las sustraigo de la víctima. Lógicamente que ahí se consuma el delito y se configura el hurto simple. Luego viene lo que es el hurto agravado, hurto calificado, que está en los siguientes artículos. ¿Cuándo es hurto agravado? Cuando hay una especialidad en el contexto de lo que se hurta. Y ahí lo dice el artículo 452. La pena de prisión por el delito de hurto aumenta, será de dos a seis años si el delito se ha cometido. En las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellas o de otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública. En los cementerios, tumbas o sepulcros, apoderándose ya de las cosas que constituyen su ornamento o protección, bien de las que se hallan sobre los cadáveres o se hubieran sepultado con estos al mismo tiempo. Es muy común a veces ver en los cementerios, sobre todo en el, por menos aquí en Venezuela, y en el caso de Táchira, el cementerio municipal, que antes se hacían esos ornamentos en las lápidas y demás, cómo se los hurtan. Inclusive aquellos que son hechos con hierro, se hurtan ese tipo de ornamentos porque diluyen ese hierro y lo venden como a veces material estratégico y demás. Entonces, por eso es hurto agravado, porque está en sitios con esas características especiales y eso es lo que le da el calificativo de agravado. Luego vamos a ver los calificados, que es el siguiente artículo. Seguimos entonces con los agravados. Ordinal 3. Apoderándose de las cosas que sirvan o están destinadas al culto en los lugares consagrados a su ejercicio o en el anexo y destinados a conservar dichas cosas. Ordinal 4. Sobre una persona por arte, astucia o destreza en un lugar público o albierto al público. Quinto, apoderándose de los objetos del dinero de los viajeros, tanto de los vehículos de la tierra, aeronaves o por agua o cualquiera que sea su clase, como las estaciones en las oficinas de las empresas públicas de transporte. Ordinal 6. Sexto, apoderándose de los objetos, de los animales, perdón, que están en los establos de los que por necesidad se dejan en campo abierto. Séptimo, apoderándose de las maderas depositadas en las ventas de leño amontonadas en algún lugar o materiales destinados a alguna fábrica o de productos desprendidos del suelo y dejados por necesidad u otro motivo del campo raso u otros lugares abiertos. Y octavo, apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre o de su propio destino, se mantienen expuestos a la confianza pública. Necesariamente, esos son los ordinales que establece la Comisión del Hurto y que en definitiva tienen los mismos. El objeto rector o el verbo rector es el apoderamiento, independientemente de la forma. El objeto jurídico o el bien jurídico protegido es la propiedad, también independientemente de lo que se hurte. Y el sujeto pasivo y el activo son indiferentes, no tienen que tener una cualidad específica para efectivamente ser ni víctima ni victimario del delito de hurto agravado. El 453, hurto calificado. La pena de prisión para el delito de hurto calificado será de cuatro años a ocho años en los siguientes casos. Primero, si el hecho se ha cometido con abuso de la confianza, que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento, de obra, de una habitación o un temporal entre el ladrón y su víctima, o si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable. Dos, si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecían, algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado. Si no viviendo más o menos el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o de alguna, o en algún caso otro lugar destinado a la habitación. Orden al cuarto, si el culpable, bien para cometer el hecho, bien para trasladar la cosa sustraída, ha destruido, roto o demolido, trastornado los cercos o los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades, aunque el creventamiento o ruptura no se hubiera efectuado en lugar del delito. Cinco, si para cometer el hecho o trasladar la cosa pública, la cosa sustraída, el culpable ha abierto las cerraduras sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos o valiéndose la verdadera llave perdida o dejada por sueño o quitada por este o indebidamente a vida o retenida. Sexto, si para cometer el hecho, para trasladar la cosa sustraída, el culpable se ha servido de una vía distinta de la destinada ordinariamente al pasaje de la gente, venciendo para penetrar la casa a su recinto, para salir de ella, obstáculos y cercas tales que no podrían salvarse sino a favor de medios artificiales o de la fuerza o por una agilidad personal. Séptimo, si el hecho se ha cometido violando los sellos puestos por algún funcionario público en virtud de la ley. Octavo, si el delito de hurto se ha cometido por persona ilícitamente uniformada usando un hábito religioso o de toda manera disfrazada. Y si el hecho se ha cometido por tres o más personas reunidas, también cuando el hecho se ha cometido valiéndose la condición simulada de funcionarios públicos. Y el once, si la cosa sustraída es de las destinadas notoriamente a la defensa pública o a la confianza pública, reparación o alivio de algún infortunio. Este delito también afecta, pues lógicamente es un delito contra la propiedad, el verbo jurídico, el verbo rector por excelencia, es el apoderamiento independientemente de las directrices, de los parámetros que establecen en los once ordinales. Y el sujeto, tanto activo como pasivo, es indiferente o indeterminado, no tienen una cualidad especial. Se le da el calificativo de calificado, valga la redundancia, es por la forma como se comete. Por eso hay que encuadrar muy bien el hecho en el tipo penal, es lo que hablábamos en las clases pasadas. Todo hecho debe encuadrar en un tipo, y ese tipo debe estar necesariamente regulada en la norma sustantiva penal por excelencia o en otras leyes especiales que catalogan o encuadran el hecho en ese tipo penal. ¿Para qué? Para que no afecte el principio de legalidad, y en todo caso, pues para generar confianza y seguridad pública a esas víctimas que son, bueno, agredidas por la Comisión de Hechos Delictivos de cualquier naturaleza. En el momento que ustedes estén en un hecho, sean como actores o como partes intervinientes en el proceso penal, llámese titular de la acción penal, fiscal del Ministerio Público, llámese Defensaría Pública o el operador de justicia, el director netamente del proceso, que es el juez, lógicamente deben tener en cuenta todos estos aspectos relevantes en cada tipo penal. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son los aspectos relevantes de un tipo penal? El verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo, y el bien jurídico protegido o el objeto jurídico. Esos son los aspectos relevantes para determinar y usted poder encuadrar ese hecho que generó una conducta delictiva o antijurídica en ese tipo penal. Luego siguen las diferentes clases de hurto, el 454, ya luego vamos a lo que son los delitos de robo. La diferencia entre un delito de hurto y un delito de robo es la agresión física. Cuando se hurta no hay una agresión tan gente y latente sobre la víctima. Se hurta y se sustrae, se hace ese apoderamiento, pero no hay una agresión en la víctima, no hay un golpe, no hay que se le haya alado, que se le haya golpeado, o que se le haya tirado al suelo producto de ese hurto. Solamente se sustrae la cosa, se cambia, se va hacia mi poder, o hacia el poder del victimario, y lógicamente no hay una agresión. Luego, pues, exteriormente, pues, la persona se da cuenta de que ese objeto ya no lo tiene en su poder y que fue hurtado. Mientras que en el robo sí hay agresión, hay una agresión latente, inminente, sobre la integridad física. Por eso es que son diferencias tajantes entre el hurto sin agresión y el robo con agresión. Hay que ser muy cuidadosos también cuando se indica ese tipo de delitos, cuando podemos o inclusive estigmatizamos o señalamos a diferentes personas, aquella robó o esa persona robó. No, ¿cuál es el contexto? Si efectivamente hubo un robo porque hubo una agresión, una vulneración a la integridad física, o si hubo un hurto producto de una sustracción indolora, por decirlo así, de ese bien objeto mueble. En cuanto al robo, el artículo 455 habla de lo que es el robo por excelencia, el robo simple, el robo genérico, que es la categoría como general del robo. Y dice así, quien por medio de violencia o amenazas de graves, daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de este, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Igualmente. ¿Cuál es el verbo rector? Y es el apoderamiento, pero ese apoderamiento viene por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes. ¿Contra quién? Contra las personas o cosas, y por eso constriñe al detentor de la cosa a que le entregue. Al haber una amenaza o de un grave daño inminente sobre su persona o sobre la cosa, lógicamente que la persona víctima entrega el bien y el victimario hace uso de esa entrega. Pero hay una amenaza, hay una, a esa integridad física, independientemente de lo que le quiera arrebatar o quitar en ese momento, sustraer sea la cosa. Por decir, un celular, un lapicero, un zarcillo, una chaqueta, pero está la amenaza. El ejemplo típico, es decir, llega el agresor, de una otra manera se le presenta, le voy a quitar, por favor, deme su cartera, deme su celular, o a veces ni siquiera dice por favor, sino se lo quita, lo amenaza, o hace con la camisa de que tiene algo allí, pero no lo tiene, pero hay una amenaza. Usted como víctima no sabe si efectivamente tiene un cuchillo, tiene una pistola, tiene un tipo de arma, y al sentir miedo, pues se cede sobre el objeto y lo entrega al victimario. Luego está el artículo 456, que habla del robo impropio y el robo arrebatón, está subdividido. La parte de la primera, el 456, en su encabezamiento, es el robo impropio. Y me permito leerlo, dice, en la misma pena el artículo anterior incurrirá al individuo que en el acto de apoderarse de la cosa o inmediatamente después haya hecho uso de violencias o amenazas antes dichas, contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse al objeto sustraído, sea, en fin, para procurarle la impunidad o procurarla o cualquier otra persona que haya participado en el delito. ¿Cuál es la diferencia entre el robo propio y el robo impropio? En el primero, hay un por medio de violencia de daños inminentes. O sea, hay una amenaza de un daño, pero no hay una ejecución como tal, no hay un golpe. Hay una posible amenaza a la integridad física, pero esa como tal, o sea, es la agresión física y psicológica, más que todo, que causa el victimario sobre la víctima. Mientras que en el robo impropio, hay una palabra clave que dice, haya hecho uso de violencias o amenazas contra la persona robada en el lugar. Ahí sí hizo uso, tanto de la amenaza como de la agresión física. La empujó, la maltrató, la sacudió, y demás, independientemente, en el momento de sustraer la cosa o a pocos momentos después para que se quedara quieta. Si llegó el victimario y se robó el teléfono y luego de tenerlo en su poder, le dio un golpe a la víctima y le arrojó al piso para que la víctima se quedara quieta y no saliera en su persecución o en busca de las autoridades. Lógicamente que esos son espacios de segundos, pero que afectan tanto lo físico de un ser humano y su nivel moral y psicológico, porque hay una agresión. ¿Cuál es el bien jurídico más preciado que tenemos los seres humanos? La vida. Y nosotros mismos salvaguardamos nuestra vida. En el momento que sentimos amenazas, lógicamente que ocurren en nuestro organismo una serie de síntomas, inclusive de paralización, para contrarrestar esas emociones o esas amenazas que nos están propinando en ese momento. Es así como se materializa esos delitos por esa amenaza inminente o por esa ejecución de esa amenaza inminente producto de un golpe o producto de una agresión física. Luego está el robo o arrebatón que es muy conocido, que es la parte infinita entre el del 456, entre el parágrafo único y el encabezamiento del 456, que habla si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena será de prisión de dos a seis años. ¿Cuándo sucede esto? Es muy común cuando las personas van caminando con su celular o con la cartera y llega un motorizado y le arranca la cartera, le arrebata la cartera o el celular. Ese es el llamado robo o arrebatón. No hay una violencia tangible allí, no hay una amenaza, solamente el victimario, el agresor verifica las condiciones o la situación, cuál es el contexto, sabe que una persona está ahí con su celular, con su cartera, que es fácil de robársela, pasa en la moto, pasa caminando, pasa corriendo y se lo arrebata y sale en veloz huida. ¿Cuál es en todo caso? Si se pudiera generar un tipo de, supongamos de golpe, no golpe, sino bueno, de arrebato, de agresión allí, pero no es hasta allí, pero es en el momento del arrebato. Le quitó el celular y no causó mayor cosa. La otra persona victimaria lo que se queda es como pasmada. Oye, me robaron el celular o la cartera. Pero producto también de una exposición que hace y que está a la vista de los victimarios y encuadra perfectamente para ser ejecutada de esa manera, como robo arrebatón. Luego siguen diferentes tipos penales, pero que afianzan los demás. El 457 que dice que por medio de violencias, amenazas, de un grave daño, la persona o sus bienes haya construido, alguno entregar o suscribir o destruir. En detrimento suyo de un tercero, un acto o documento que produzca algún efecto jurídico, será de prisión a cuatro años. Como le decía en las clases anteriores, cada hecho o conducta del ser humano encuadra necesariamente en un tipo penal. Sea en la norma sustantiva, penal por excelencia, el código penal o en diferentes leyes especiales. ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente el legislador considera que debe salvaguardar la integridad física de nosotros los seres humanos. Y no solamente el legislador venezolano, sino el legislador a nivel mundial. Cada hecho encuadra en tipos penales de diversas categorías y demás. Dependiendo de ese hecho que se comenta, pues hay un tipo penal que debe ser castigado y que debe ser, como lo dice Becaria, toda acción genera una reacción. Y si esa acción antijurídica generó una reacción en el mundo exterior ilícita, ¿cuál sería la consecuencia lógica? Una pena o un castigo penal. Por eso cada tipo penal, si se dan cuenta, tienen en la parte final, la pena será de tanto a tanto, de prisión, de presidio, dependiendo de la gravedad del hecho. ¿Ok? Es muy importante también ustedes que conozcan la diferencia inclusive en cuanto al robo agravado y los robos que ya indiqué, el robo propio, el impropio, el rebatón. Hay una particularidad en el robo agravado y voy a leerlo. Dice el 458, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, ¿cuáles son los artículos precedentes? El 455, el 56, el 57, el robo propio, el robo impropio, el robo arrebatón, se haya cometido por medio de amenazas a la vida a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas o sin fin se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 a 17 años sin perjuicio a la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de arma. Y el parágrafo único habla es el que no se le aplicarán formas de beneficios procesales en la comisión de estos hechos delictivos de los que cometen esos hechos delictivos. ¿Qué ocurre con esto? Necesariamente este es el llamado robo agravado muy común en prácticas forenses que se cometen que Dios nos guarde de estar en un delito de estos de robo agravado. ¿Por qué es agravado? Porque la ejecución la hace alguien necesariamente armado armado no puede ser o sea o necesariamente un arma blanca puede ser también un arma de fuego o puede ser que tenga las dos pero necesariamente tenga que tiene que estar armado sea por un cuchillo un arma blanca o sea por un arma de fuego o sea por algo que efectivamente pueda causar daño al ser humano un objeto contundente un objeto punso penetrante que efectivamente pueda comprometer algún órgano vital del ser humano con la ejecución de esa arma puede ser o sea cualquier tipo de objeto que pueda causar un daño al ser humano puede ser considerado enorme se puede configurar el delito de robo agravado pero más la particularidad es cuando dice una de las personas estuviera manifiestamente armada puede ser que los que cometan en el delito sean tres o cuatro pero con que una sola de ellas esté armada ya hay robo agravado también sucede al revés dentro del otro lado de la palestra si la persona o las personas que han cometido o están cometiendo ese hecho delictivo pudiera decirse que están armadas pero en realidad no lo están o una persona no lo está ya no hay robo agravado si una persona va en contra de una víctima y lo amenaza con daños graves inminentes y le azusa por su chaqueta o de majo de que tiene un arma pero en realidad no la tiene en el momento de la aprehensión cuando se hace la inspección personal se verifica que no tenía arma ya no se puede configurar como un robo agravado sino como un robo propio o un robo impropio entonces es muy importante verificar el contexto para poder encuadrar ese tipo para poderse configurar y vuelvo y lo repito el robo agravado tiene que estar o la persona manifiestamente armada y si son varios aunque sea una armada para que se configure el delito de robo agravado seguimos entonces con los demás delitos luego viene secuestro extorsión extorsión y demás que cada tipo penal pues tiene una forma de ejecución y particular como le indiqué su sujeto rector o su forma de encuadrarse necesariamente tiene que tener un verbo rector que lo tipifique para poder encaminar ese hecho en esa conducta esa es toda la categoría de los delitos contra la propiedad y si pasamos a lo que es el delito contra la propiedad pero el delito contra la estafa que es el el artículo 4662 indica el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro induciéndolo en error preocupe para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno será penado de prisión de uno a cinco años la pena será de dos a seis si el delito se ha cometido empiezan las distinciones en detrimento de una administración infundiendo a la persona ofendida etcétera etcétera ¿cuál sería entonces el verbo rector allí? el engaño sorprender la buena fe sujeto activo y sujeto pasivo es indiferente el objeto jurídico protegido igual es la propiedad es algo que se puede en todo caso establecer y tocar que sea tangible es la propiedad en los delitos arriba volviendo un poquito a lo que es el robo se pudiera decir que hay objetos jurídicos duales ¿no? porque aparte de que si lo que en un primer momento busca la persona es obtener ese objeto mueble también hay otro objeto jurídico comprometido o que debe salvaguardarse que es la integridad física pero el principal es la propiedad por la sustracción de ese objeto un victimario cuando va a ejecutar un delito de hurto o de robo efectivamente va dirigido a la obtención de ese bien a la obtención del celular de la cartera del dinero del reloj del anillo de lo que quiere en ese momento si bien es cierto lo pueden acompañar otras circunstancias como es la amenaza y la posible agresión a esa integridad física el fin primordial es la propiedad por eso está dentro de la categoría de los delitos contra la propiedad igual la estafa la estafa si bien induce o puede causar alguna violencia a su integridad emocional o psicológica porque hay un engaño igual el victimario va dirigido es a la a la persecución o la obtención de ese bien sea dinero o algún tipo de 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 algo patrimonial pero lo que lo que quiere y lo que busca es la obtención de ese bien patrimonial oneroso en todo caso de ahí en adelante del 462 no no puedo leerlos todos sin embargo son igual de los delitos contra la propiedad que culminan aproximadamente en el 482 luego viene el capítulo cuarto que es la propiedad indebida que vamos a someramente también a bueno tocarlo que es el 456 el que se haya apropiado en beneficio de propio o de otro alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado será castigado con prisión de tres meses a dos años por acusación de la parte agraviada ajá verbo rector apoderamiento apropiación en beneficio propio o de otro de que de una cosa ajena es el objeto jurídico la propiedad porque no es de él es de otra persona es algo bien mueble algo de carácter patrimonial sujeto activo y sujeto pasivo totalmente indiferente o indeterminado seguimos luego con el aprovechamiento de las cosas provenientes del delito que es el 470 que también es uno de los artículos o de los tipos penales que también se da con frecuencia y me permito leerlo el que fuera de los casos previstos en los artículos 254 255 256 257 del código penal adquiera reciba esconda moneda nacional extranjera títulos valores mercantiles así como cualquier cosa mueble proveniente del delito o de cualquier forma se entrometa para que se adquieran reciban no escondan dicho dinero documentos o cosas que formen parte del cuerpo del delito sin haber tomado parte en el delito mismo será castigado con prisión de 3 a 5 años son cosas provenientes del delito o sea necesariamente tiene que haber la ejecución de un delito principal para que exista ese delito accesorio es muy importante que ustedes refuercen la parte de derecho penal general donde era la clasificación de los delitos en principales accesorios continuados permanentes temporales directos e indirectos para que concatenen en el momento de estudiar todos estos tipos penales que son los que más se usan y los que están en práctica forense por eso para que haya un delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito debe necesariamente haberse ejecutado un delito principal por eso es que se llama aprovechamiento de cosas provenientes del delito luego seguimos bueno las usurpaciones que son delitos también contra la propiedad los daños del 453 y terminan en el 482 en el capítulo que son las disposiciones comunes a los capítulos precedentes que es una forma de regulación sobre directrices de los artículos anteriores inclusive son formas de atenuar la responsabilidad penal eso es la unidad tercera de la materia luego viene la unidad cuarta que son los delitos contra la cosa pública que inician en el artículo 194 del código penal 194 de los delitos contra la cosa pública específicamente el 194 es el tipo penal del peculato me permito leer todo funcionario público que sustrajeran los dineros u otros objetos muebles de cuya recaudación custodia o administración esté encargado en virtud de sus funciones será castigado con presidio de 3 a 10 años si el perjuicio no es grave o si fuera enteramente reparado antes de ser sometido a juicio del culpado se le impondrá prisión de 3 a 21 en mes peculado es de sujeto activo y pasivo determinado o calificado cuál es el verbo rector la sustracción del dinero bien jurídico protegido pues un objeto pero es efectivamente contra un objeto que tiene la administración pública es ya habíamos visto que como son sujetos activos y pasivos indeterminados y en este momento se da la particularidad que es sujeto activo calificado o determinado igual el sujeto pasivo peculado entonces sería sustracción de dinero o objetos por parte de quién de un funcionario público luego tenemos el artículo 195 que es la concusión e indica todo funcionario que abusando de sus funciones constriña a alguna persona que dé o prometa el mismo un tercero alguna suma de dinero u otra ganancia o dádiva indebida será castigado con prisión de 18 meses a 5 años vemos que en la concusión abusando de sus funciones constriña a una persona a que le prometa o que le dé algo en el peculado es que se apropia sustrae un objeto que estaba bajo su encargo bajo su salvaguarda bajo su custodia y lo sustrae en la concusión es que pide dinero constriña a esa persona que le dé dinero igual sujeto activo calificado en la concusión el sujeto pasivo casi siempre es indeterminado no es calificado luego viene la corrupción de los funcionarios el 197 198 todo eso son delitos contra las cosas públicas que afectan pues a la administración pública y que efectivamente aparte de que están regulados en el código penal están regulados también en leyes especiales como la ley contra la corrupción es muy importante que ustedes puedan diferenciar el peculado que son los principales delitos contra la cosa pública la concusión y una palabra muy que a veces suena mucho que es el cohecho peculado efectivamente un funcionario público sustrae de un objeto que estaba bajo su custodia hace uso de ese objeto la concusión el servidor público solicita alguna dadiva algún pago por algo una ejecución de él y constriña a la otra persona a que se lo dé y el cohecho es un soborno de esa parte de una persona determinada sobre un funcionario bueno muchachos esto es la unidad tres y cuatro creo que con esto concluimos la materia sin embargo yo voy a verificar qué más les puedo dar o alguna duda que ustedes tengan y pues nos vemos en próximas oportunidades muchas gracias y espero que estén cumpliendo con las actividades hasta luego